La economía de la experiencia no entra en conflicto con la economía industrial, sino que es complementaria a ella. De hecho, hemos hecho un estudio en StapHub, en el cual nos hemos encontrado con que cada turista que viene a un evento en España se gasta unos 430 euros en su visita, más allá de la entrada del concierto, restauración, hoteles, transporte. Para nosotros la economía de las experiencias es todo, claramente nuestro modelo de negocio, nuestra visión y misión están apalancadas en eso porque entendemos que el usuario a la hora de consumir movilidad está migrando de un modelo de comprar vehículos y moverse en su propio vehículo hacia un modelo y un esquema donde está mucho más vinculado al pago por uso. Entonces, desde el punto de vista de entender la experiencia de movilidad del usuario, de poder darle esa seguridad que le espera, esa transparencia, el precio, el conocer el precio de antemano, el saber quién te va a venir a buscar y sobre todo el tiempo, cuánto van a tardar de venir a buscarte y cuánto vas a tardar en llegar a tu destino, es clave cuidar eso, es clave ofrecer eso. La clave está en simplificar y unificar los procesos. Actualmente en el sector inmobiliario la mayoría de procesos están súper fragmentados, con lo cual cualquier usuario que necesita alquilar una habitación requiere pasar por muchos procesos, muchos de ellos dificultosos y costosos. Nosotros en Bade lo que queremos ofrecer es una plataforma que aglutina todos los procesos de una forma muy simplificada para transformar una experiencia que en la mayoría de los casos suele ser frustrante en una experiencia súper positiva para el usuario.